Estos días estamos celebrando en Vitoria-Gastris la tercera edición del Umbra Light Festival. Es un festival de arte lumínico urbano que hace las delicias de todas las personas que aquí vivimos y que nos visitan, que son cada vez más. Se abre así el calendario de los grandes espectáculos, tanto culturales como deportivos, del año. Y son 22 emplazamientos en los que el espacio público y edificios muy vitorianos son el escenario perfecto para unos espectáculos lumínicos y también sonoros que hacen las delicias de todos los visitantes y que también nos levantan el estado de ánimo. Además, el mensaje que se quiere trasladar es el de la empatía entre las personas en un momento de tanto individualismo e incertidumbre. Beraz, espero dezagun, egun abueta nere gozatzea, Umbra Light Festival onekin, gaur larun batada azken eguna, eta beraz, animatzen zaitu usted, gustiak, etortzera eta disfrutatzera. Gracias por ver el video.